A ver amigo, vamos a hacerlo rápido porque Waxano te permite mucho tiempo Te piden ayer la suma de cifras Si te das cuenta, tiene la misma cantidad de cifras Y te pide la resta No vas a multiplicar este por este por este No, de frente así nomás N más 2 N más 2 por N más 2 Hasta el N más 2 N menos 1 N menos 1 Por el N menos 1 Por el N menos 1 Todo elevado al cuadrado Vamos a restarlo 3 Este con este se van Se van, se van Y se van Quedaría 3, 3, 3 Pero Al cuadrado ¿Y cuántas veces? 100 O que te piden 100 veces Pero elevamos al cuadrado Y quedaría 9, 9 Y 9 100 veces Y la suma de cifras ¿Y la suma de cifras cuánta es? Suma de cifras Es igual a 900 Eso es todo Muy fácil Cifras Tiro Y la suma de cifras Y la suma de cifras Es más Es más De nuevo